¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de GES, el canal que ya saben es de todos ustedes también. Como siempre, mi bellita hermosa y yo les damos la bienvenida a este canal, a este nuevo video, esperando que se queden hasta el final porque hoy vamos a platicarles acerca de unos productos que he adquirido últimamente y me han gustado mucho. De hecho, este video es la continuación del video anterior que por ahí tuve unas fallas técnicas, pero bueno. Bueno, antes de comenzar les voy a actualizar lo que ha sucedido con Bella. Pues Bella ha crecido, miren, ya. Pues creo que ya se quedó así. Estos perritos solamente se alargan un poco. Y lo que sí ha pasado mucho es que vean nada más cómo está esta parte de su cabecita blanquísima. Así, muy, muy gris. Pero está muy gris. Sus ojos ya también por acá se le están pintando, se le está poniendo el color gris o plateado. Y cada vez la veo más güerita. Por acá también la pancita. Entonces, aquí está la hermosa. Les cuento que se me cayó hace unos días. Se cayó como de una altura de dos y... dos o tres metros. Dos metros y medio, casi tres. Me asusté demasiado, pero bueno, ya en otro video les contaré. Gracias a Dios no le pasó nada. Aquí está. Pero sí, me asustó muchísimo. Ahora sí, vamos a comenzar. Ok, pues tengo Bella. Ok, tengo que platicarles acerca de varios productos que he estado adquiriendo. Yo creo que como en un mes o dos meses, en realidad no tiene mucho tiempo que los tengo. Pero me han gustado bastante y quiero compartírselos. Les repito, es la continuación del video anterior. Porque ahí hablo acerca de toallitas desmaquillantes y una que otra cosita o producto para tu rostro. Así que te puede interesar. Tengo aquí muchos productos de diversos tipos. Desde para tu cara, para tu cabello, maquillajes, delineadores, accesorios. Así que quédense viendo. Y si ustedes vieron el video pasado, me quedé justo cuando estaba explicando acerca de este productito. Es un jabón para lavar tu rostro de la marca Neutrogena. Y este es especialmente o está diseñado para aquellas personas que sufren de acné de espinillitas en su rostro. Tiene propiedades que te ayudan a limpiar de tal forma que el ácido salicílico que contiene es un tratamiento que ayuda a combatir el acné. Este huele a toronja. Se supone que tiene extractos de toronja y además contiene como ciertas bolitas o microesferas que ayudarán a exfoliar tu rostro. Este es de Neutrogena. Lo compré en Walmart. Ahí lo puedes encontrar. Yo no padezco de acné, ni de espinillas, ni granos. Pero en una que otra ocasión, bueno, pasa que de repente te sale un granito por ahí. Y cuando eso sucede es cuando lo aplico. Además que tiendo a lavar mi rostro casi todos los días con este. No todos los días porque no es bueno que exfolies tu rostro todos los días. Pero yo creo que cada tercer día quizá uso este y me quita súper súper bien cualquier resequedad, cualquier célula muerta. Me limpia muy bien el rostro. Así que si ustedes padecen de acné o quieren simplemente exfoliarse su rostro una que otra vez, pues quizá les pueda interesar este, que es de Neutrogena. Ok, y ya que estamos hablando de cositas para nuestro aseo personal, quiero mencionarles este Jumbo que está realmente grandísimo. Este es de la marca Herbal Essence y es un body wash. Es un jabón para bañarte. Cuando quieras, no sé, sentir una experiencia fresca, rica, diferente, puedes adquirir quizá uno como este. A mí me gusta mucho. Este es un gel de baño con extracto de coco o aceite de coco. Ya ven que eso está de moda hoy en día. Este lo adquirí en Sam's. Ambos obviamente en el mismo formato que es económico. Este es extracto de coco que es el azul y había uno naranja que me parece que es algo así como de cítricos, pero decidí optar por este. Me ha gustado mucho. Aquí tiene el despachador y es un gel en color azul. Así que se los recomiendo. Deja un aroma muy rico, te deja muy fresco, el baño está todo perfumado, tu piel también y pues quizá les pueda interesar. Tengo por aquí un agua micelar de Garnier. He escuchado mucho hablar de esta agua micelar que es todo en uno. Te ayuda a desmaquillar tu rostro, tus ojos, los labios. No contiene perfume. Ideal para todo tipo de piel. Desmaquilla, limpia y reconforta. Como ustedes pueden ver está nueva. No la he usado creo que una vez, así que no les puedo decir mucho, pero lo que sí puedo mencionar es que es muy muy buena. He escuchado buenos comentarios de esta agua micelar, así que vamos a probarla. Si ustedes la tienen o la han usado, pueden comentarme en la parte de abajo qué les ha parecido y en otro video con mucho gusto les explico y les doy mi opinión acerca de este producto. Muy bien, vamos a continuar con este paquete que lo compré en Costco. Este contiene 30 sobrecitos como estos y ustedes dirán qué rayos es esto. Bueno, esto es un desodorante, sí señoras y señores, es desodorante. Obviamente para tus axilitas. Me llamó la atención más que nada que por aquí dice que contiene extractos naturales que aparte de reducir el olor, reduce el crecimiento del vello. Y a cuantos de nosotros nos fastidia la existencia el vello, creo que a todos. Así que esto me pareció interesante. Además de que el formato está súper coquetón, muy práctico. Por ejemplo, a mí me pareció interesante porque yo voy al gimnasio y puede pasar o suceder que de repente, no sé, olvidaste ponerte desodorante y si traes uno de estos te puede salvar la vida. Además de que quizá algún amigo o amiga o compañero necesite de urgencia y pues no puedes prestarle tu desodorante o tu rolon o tu spray, lo que uses, pero uno de estos pues puede sacarlo del apuro. Y está interesante porque miren, viene, es así, es como una toallita desmaquillante. El tamaño es, pues es pequeño, es un cuadradito. El aroma la verdad es muy, muy, muy rico, delicioso, nada hostigante. Ah, me gusta muchísimo el aroma. Fácil de aplicar. Ya lo he usado, chicas. Les cuento que me he bañado y me lo aplico en la mañana, por ejemplo, y cuando voy al gimnasio, a pesar de que han pasado varias horas, yo sigo oliendo rico y a pesar de que sudo demasiado, esto me protege muy, muy bien. Les repito, lo compré en costo, creo que costó 80 pesos. Quizá siento que te convendría más comprarte un desodorante de rolon o de spray o como habitualmente estamos acostumbrados a usarlos, pero siento que esto te puede sacar de apuro y bueno, aquí se los dejo. Ya probaré si en verdad reduce el crecimiento del vello y después se los contaré. Y quiero seguir con cosas para nuestro cuerpecito y es que estoy enamorada de esta loción que se llama París. París la compré en Bad & Body Works y ese, bueno, el nombre es París. Además de oler riquísimo, déjen, les muestro. Huele dulce, pero no es ni empalagoso ni tampoco un olor equis. Es como romántico. Yo creo que por eso se llama París, pero no hostiga. Además de oler rico, les cuento que contiene shimmer, contiene brillitos o como brillantina, pero muy, muy chiquita, que tú te lo aplicas y te deja un reflejo en tu piel de brillo. Vamos a ver si se puede percibir aquí. El aroma es riquísimo. Miren cómo es que se puede ver por ahí los destellos, los brillitos. Ah, huele delicioso. Aquí tiene el precio, costó $329 pesos esta fragancia. Se las recomiendo. Ok, antes de pasar a maquillaje y cosméticos, quiero enseñarles este spray que es de la marca 13M. La presentación es en negro con celeste, como pueden ver aquí, celestito. Y el nombre es Climate Control o Control de Clima. Espero haber pronunciado bien. Pero lo que me gusta de este spray es que combate la humedad, los rayos UV, la estática y el viento. Y eso es como, wow, en un solo producto. Y la verdad es que lo usé un día que estaba lluvioso, que estaba húmedo y que había viento. Y pues no lo quise probar, pero las condiciones se dieron. Y anduve en la calle y de verdad, bueno, para esto me había alaciado el cabello. Y después de que lo alacié, me puse este spray, lo rocié, salí a la calle contra todo, especie de clima ahí afuera. Y no tuve frizz, no, el pelo no se me puso esponjoso, estuvo muy, muy bien controlado. Y yo creo que fue gracias a este spray, que además contiene queratina, aceite de oliva y filtro 1B. Es un spray fijador para el cabello de calidad profesional. Y lo que me gusta, saben también qué es? Me gustó mucho, mucho, que es un spray muy ligero. Si a ti, como a mí, te gusta el cabello tenerlo natural, el acomodado y en su lugar, pero que no se vea la plastota de gel o el montón de spray, este te va a gustar porque es ligerito y además te ayuda mucho, mucho, muy bien. A ver, ¿se los cuento o no se los cuento? Creo que tengo que desahogarme. Miren lo que acaba de hacer bella. Rompió esta parte de mi perro. Ok, ya les contaré la solución para eso. Híjole. Si tienen mascotas, no dejen sus cosas abajo. En realidad estaba así al suelo la conexión. Nunca pensé que la fuera a romper y la rompió. También para el cabellito encontré estos peinecitos. Ambos venían en un solo paquete y me gustaron mucho, mucho, mucho porque a veces no tenemos espacio en nuestros bolsos para andar cargando un cepillo, un peine. Y este es muy práctico, miren nada más. Este es de dientes anchos, ideal para pues quizá tu cabello si es chino, si está mojado, no sé, sirve muy, muy bien. No sé qué uso le pueden dar ustedes, pero a mí me gusta mucho este de dientes anchos porque me ayuda a desenredar muy bien, sin romper, sin maltratar. Y esta cosita que es como un cuerpo spin, una ternurita, miren nada más. Se agarra fácilmente, se amolda a tu mano. Yo agarro esta parte más ancha, así, y lo que es más delgadito, hacia arriba y así empiezo a cepillarme el cabello. Lo meto en mi bolso, en mi cospetiquera y me saca de apuros. De repente, ya sabes, por ahí el viento te despeina o el frizz hace de las uñas. Y bueno, aquí tienes esta solución. Lo compré en Walmart. Uñas. Para hablarles de uñas, traigo tres, por aquí, tres esmaltes o productos. Estos son ambos de la marca Sully Hansen. Son dos. Este verdecito que ustedes ven aquí es un... se llama triple fuerza. Es un brillo que lo aplico antes de ponerme cualquier cosa en mis uñas para que me pareje las uñas, para que las fortalezca, para que les dé vida y brillo. Y después de aplicarme esto, entonces es cuando procedo a poner mi esmalte cualquiera que tenga, el que yo decida. Al finalizar de ponerme el esmalte, sello con este otro de la misma marca. Se llama InstaDry y como su nombre lo dice, es un brillo que además de darte brillo, te ayuda a sacarlo de manera instantánea. Y sí, funciona porque de verdad te aplicas tu esmalte en la uña. Y regularmente cuando no te pones nada encima, tienes que tardar muchos minutos para que se te sequen. Y a mí me pasa, o me pasaba, que se me pegaban pelitos, no sé, pelucitas, residuos, lo que sea, o el cabello y te estropea horrible las uñas. Pero cuando pongo este, que es el InstaDry, se seca mucho, mucho más rápido y les da aparte un acabado muy bonito, muy brilloso. Se los recomiendo si a ustedes como a mí no les gusta estropearse las uñas después de ponerse el esmalte. Y hablando de esmaltes, quiero mostrarles este de la marca OPI y es el color que se llama Big Apple Red. Es rojo, un rojo, como ustedes pueden ver, muy muy bonito. Me gustó demasiado. OPI tiene muchos tonos de rojos, pero a mí este rojo fue el que más me gustó. Un color muy bonito. Si a ustedes les gustan los tonos rojos y gustan uno, pues quizá pueden checar este que yo pienso que va con todo tipo de piel. Si eres blanquita, se te va a ver súper padre. Si eres morena, se te va a ver muy bien. Si eres color así como que ni tan tan ni muy muy, te va a quedar perfecto. Costó, cuestan un poquito caros, 175 me parece en Sally Beauty Supply, pero vale la pena. Muy buena calidad, un color hermosísimo, hermosísimo. ¿Saben qué? Creo que voy a hacer otro video, otra tercera parte de productos que recomiendo porque todavía tengo algunos cosméticos por aquí. Así que voy a dejar en otro video la sección de cosméticos que les recomiendo. Les agradezco que hayan estado en este video. Los espero en el próximo. Muy muy pronto. Nos vemos. Y ojalá que estos comentarios, estas mini mini reseñas les sirvan porque a veces sucede que tú quieres saber opiniones de los demás, sus experiencias en cuanto a productos y eso te ayuda mucho e influye en tu decisión a la hora de comprar. Así que espero haber aportado algo y también espero poder arreglar mi perro porque amo ese perro, me encanta. Pero bueno, nos vemos en el próximo videito y deseo que Dios les bendiga mucho y que se cuiden y se porten muy muy bien. Hasta la próxima. Bye.